No vino barrera, no entendía razones, andando en la borraquera Cargaba pistola con seis cargadores, le daba gusto a cualquiera Usaba el bigote y el cuadro abultado, su paño y el cuello han cerrado Calzones de manta, chamarra de cuero, traigan pondeado el sombrero Sus dos campesinos usaban huelaches, que a veces a raíz andaban Pero le gustaba pagar los mariachis, la plata no le importaba Con una botella me vino en la mano, gritaba, viva Zapata Porque era ranchero, el indio, su rey, el arco de buena mata En alto bien lado, en ancho de espaldas, su rostro mal encachado Su negra mirada, con aire le daba, al buitro de las montañas Y la vino barrera, dejaba mujeres, ven hijos por donde quiera Por eso en los pueblos donde se paseaban, se las tenían sentenciadas Recuerdo la noche que lo asesinaron, venía de ver a su amada Dieciocho descargas de Mauser sonar, sin darle tiempo de nada Cabrino barrera murió como mueren, dos hombres que son braganos Pero una morena perdió como pierden, los gallos se los taparon ¡Gracias! 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 ¡Gracias!